Nos acompañan ahora imágenes, un breve resumen, porque quería brindarles la información de cómo está el ranking hasta el momento. Ustedes saben que hace un par de temporadas, junto a Ezequiel, venimos llevando adelante esta clasificación para que en el final de cada temporada sepamos quiénes son los pescadores que más premios han obtenido. Entonces le hemos asignado en una tabla de puntuación desde el primero y hasta el vigésimo un número de puntos. Ejemplo, el primero 100 puntos, el segundo 90, el tercero 80, así van decreciendo hasta llegar al décimo noveno clasificado con un punto. De allí en adelante, todos con un punto. Cada competencia, en base a la pieza que esté orientada, puede ser a pieza de mayor peso o por especies, en un ranking que para nosotros comienza en el mes de septiembre, siendo en la segunda semana el torneo de la pescadilla de mayor peso en Pinamar, el primer torneo a clasificar. Ustedes saben, luego viene la fiesta nacional de la brótola, el pez elefante de mayor peso y así uno a uno hasta cerrar la temporada. Estamos hablando de torneos oficiales que estén avalados por clubes de pesca o por organizaciones que ya estén homologadas y que duren en un fixture anual. Entonces, hay competencias que, por ejemplo, los picaditos y los torneos en aguas interiores no se computan. Tampoco, obviamente, aguas interiores me refiero a ríos, canales, arroyos y lagunas. Solamente, frente costero bonaerense. Hasta el momento, ¿cómo está la clasificación? Décimo ubicación para Iñaki García de Necochea, con 131 puntos. Noveno, Ignacio Anaya de González Chávez, 131 puntos. Octavo, Gustavo Barrio Nuevo de Cascallares, 140 puntos. Séptimo ubicación para Pablo Echedrese de San Francisco de Belloc, 150 puntos. También con la misma puntuación, Iván Manacero de Vicente López y Gustavo Hidalgo de Lobería, con 154 puntos. En la cuarta ubicación, Gastón Suco de Tres Arroyos y ahora vamos a hacer mención de los mejores posicionados, los que hasta el momento están haciendo podio. Orestes González de San Cayetano con 166 puntos. Emanuel Méndez, segundo puesto de Juan N. Fernández con 169 puntos. Y hasta el momento lidera este ranking anual, Guillermo Nielsen de Coronel Dorrego con 221 puntos. Esto todavía no ha terminado. Felicitaciones para todos los pescadores. Continuamos con el programa. ¡Gracias!